Lindsay Lohan Lindsay Lohan vuelve a ser protagonista y esta vez no tiene nada que ver con sus problemas judiciales sino que se trata de que al parecer entrevista y vista la polémica actriz ha encontrado de nuevo el amor Su nueva conquista sería nada más y nada menos que Max George uno de los componentes del grupo The Wanted con quien varias publicaciones estadounidenses la han relacionado Según el portal US Weekly el pasado 6 de diciembre Lindsay y Max llegaron juntos al Hotel Liberty de Boston donde pasaron una apasionada noche La fuente aseguraba la publicación que llegaron como una pareja e incluso iban besándose Por su parte el portal de noticias TMZ también se ha hecho eco de esta noticia afirmando que la actriz va presumiendo por todas partes de haber conquistado a uno de los cantantes más deseados y es que según cuentan Lindsay está muy ilusionada con este nuevo romance aunque por el momento no busca nada serio ya que quiere centrarse en sí misma antes de incluir a alguien en su ajetreado estilo de vida